hola mis calvetes que tal estáis tema importante del día vosotros este vídeo es para vosotros en especial porque el motivo principal de que yo asista al arnold son mis calvetes por cierto la explicación de que le falte un botón a esta camisa y parezca un legionario aquí con el pecho al aire fue una pelea de bromas un día de fiesta porque obviamente esto era una camisa para salir de fiesta y ya como no es algo de fiesta pues es una camisa para vosotros para estar elegante para mis calvetes el motivo principal de este vídeo sois vosotros porque el motivo principal de que yo asista al arnold sois vosotros sino no es peloteo es la santa verdad porque a mí sinceramente las exhibiciones y los stands stands los mostradores donde muestran los productos de las marcas me interesan entre poco y nada luego conocer a otros influencers con los que te encuentras allí pues tampoco es un aliciente muy grande cuando la mitad de ellos te quieren matar o quieren que mueras ahora la verdad que no yo pensaba que iba a ser más odiado y en persona no me dio esa sensación igual disimula muy bien pero los cara a cara con los distintos influencers con los que me encontré pues no daba la sensación de que desearán mi muerte lo cual me alegra supongo ahora en serio luego allí te das cuenta de que en persona los problemas de youtube pues como que se dejan de lado y en persona pues no sé o todos son muy falsos o es que no me odian pero esa es la sensación que tengo es eso que luego cada cara no sentí tal odio hacia mi persona incluido por parte de corbachín sí sí has oído bien de corbachín aunque no lo creáis el encuentro más épico en todo el evento fue el momento en el que pico se encontró con corbachín cara a cara y encima hay vídeo de esto antes de ese encuentro el cual fue completamente fortuito había hecho un grupo por instagram un grupo de solo tiquinis que estaban por el evento después en ese grupo acordamos un sitio para hacer una mini quedada donde asistieron pues varios calvetes así una panorámica como que tengo amigos justo cuando estábamos ahí en la mini quedada yo estaba hablando con mis calvetes y apareció en escena nuestro archienemigo el señor corbachín y yo mientras estaba hablando con él pues un suscriptor que marcó una historia para instagram y esta es la historia estoy aquí con pico de oro hablando con corbacho los dos y yo aquí de guardaespaldas que a pico no le va a pasar nada y aquí estamos chulo divertido entretenido la cosa es que él vino a mí yo no lo había visto de hecho creo que me cogió por detrás y cuando me cogió y me giré dijo corbachín para esto de 20 centímetros yo con con mi archienemigo como dato curioso yo soy un pony pero él es más ponía un porque en el cara a cara sus ojos estaban ligeramente más abajo que los míos lo cual corbachín te proclama como el poni más poni del fitness tío o sea yo pensaba que era el más poni pero que tú eres más poni corbachín no os voy a mentir tensión había había muchísima tensión en ese encuentro él se acercó a mí muy diplomático muy cordial en todo momento yo le comenté aceptas alguna de mis críticas y para mi sorpresa el señor corbachín dijo sí algunas sí pero no todas lo cual no está mal al menos reconoce algunas después como le di con el tinte este mítico de competición pues estuvimos hablando de su competición que me contó que había tiene algunos problemillas y demás impresiones de este encuentro sinceramente un formalismo puro y duro me dio a mí la impresión de que él me dio y al saber que yo andaba por el evento yo creo que se quiso quitar ese peso de encima no ese de voy a hablar con él y ya está porque el hecho de saber que él está por ahí pues a lo mejor la hacía estar incómodo y es como mira paso este mal trago ya voy donde él hablo con él y ya está esto cambia algo obviamente no me alegra el hecho de saber de que en persona no me quiera acuchillar y que al menos pues viene a hablar conmigo pero esto no cambia nada vez que corbachín vuelva a las andadas pues volverá a aparecer por aquí en nuestro canal como archienemigo oficial que es hay gente por allá que comenta que he vendido mi postura al respecto por hablar con él y digo yo si me vienen a hablar que queréis que haga que les pegue o que me vienen a hablar yo les hablo yo soy una persona educada obviamente y yo nunca he llevado mis críticas al terreno personal críticas son dentro del mundo virtual yo como personas no les conozco entonces más allá de eso que pretende que haga la gente que me venga y le meta un puñetazo a corbachino que hablemos del evento para el que no haya ido nunca este evento está de capa caída cada vez hay menos visitantes incluso cada vez hay menos participación de ciertas marcas por ejemplo procis siendo la marca que se podría decir más puntera a día de hoy por lo menos en españa es la más oída pues no estuvo no había mucha gente en ningún momento te sentías agobiado podías andar perfectamente lo cual en cierto modo está muy bien al menos pasas menos calor pero en general se notaba que había menos gente que otros años también aparte de menos gente hubo menos referentes famosillos dentro del sector fitness ni power explosive ni tarraco ni de fitness boy ni victor pues por ejemplo no asistieron en cuanto a torneos o exhibiciones que podías participar o incluso maquinaria que había por ahí suelta de uso libre creo yo no lo aprobé para que la gente pudiera bombear un poco y congestionar para pasearse por la feria en cuanto a exhibiciones o torneos sí que se vio bastante movimiento por ejemplo de calistenia de crossfit de judo carreras de obstáculos y obviamente de culturismo pero como he dicho antes sinceramente a mis las cosas no me generan mucho interés y el interés principal era mis calvetes yo ya había estado dos años atrás en el 2017 cuando tenía aproximadamente entre 6.000 y 7.000 calvetes y en aquella ocasión pude conocer muchos suscriptores y claro pues usando la lógica y teniendo ahora 30.000 seguidores más 30.000 calvetes pues era de esperar que esta vez iba a coincidir con muchísimos más calvetes y así fue mola ahora hablemos de vosotros de los calvetes que sois la guinda de este pastel el epicentro de este vídeo porque sinceramente si no fuera por vosotros yo no habría ido hasta allí todos fuisteis muy majos todos me disteis mucho cariño un poco decepcionado porque ninguno me acarició la calva tanta expectación que genera mi calva y luego nadie no sé si por respeto porque les daba cosa pero nadie quiso tocar mi calva lo cual me parece fatal alguna bromilla sobre mi calva sí que hubo y yo jiji jaja general me disteis mucho cariño luego alguno se le notaba que le hace ilusión el verme lo cual a mí me hace mucha ilusión que a alguien le haga ilusión el verme todos aquí llenos de ilusión hicimos muchas fotos algún suscriptor me decía mándale un audio aquí a mi primo de cuenca yo venga primo de cuenca que te qué tal todo bien por cuenca otro incluso llamaba a su hermano y toma ponte y no le avisaba el hermano yo hola y el otro quién es y hola soy un puto calvo que persigue a los chuzados y todo tía pico de oro y eso y supongo que la de ilusión que tampoco había muy bien porque la feria tenía un volumen altísimo de verdad a mí toda esta situación me hacía mucha gracia de hecho a día de hoy en no sé cuántas fotos me pudieron pedir pero en cada foto salgo con cara de circunstancia porque en mi cabeza no termina de entender que una persona quiere una foto conmigo es que todavía no termina de asimilar pero me pedisteis muchas fotos en general veros con esa ilusión y nada aquí el corazón este corazón desalmado que tengo lleno de mugre pues me pedisteis muchas fotos y yo tengo una carpeta aquí en mi instagram no sé si se llama carpeta o destacados no cierto cabrones seguidme en instagram vamos a ver si llegamos a 10.000 seguidores y me puedo llamar instagramer casi oficial tengo una carpeta que la crea hace mucho tiempo alguna vez que me han pedido fotos por la calle luego las han subido a las historias y me han etiquetado pues dije voy a crear una carpeta para ir recopilando esos momentos con mis calvetes por ejemplo es una leche por ejemplo este bikini que me encontró en un gimnasio me pidió una foto otros bikinis que hacían calistenia bueno esta es la historia que le ha dejado aquí como destacada que la subió aquí fotos con mis bikinis que me etiquetaron aquí el encuentro con titán y este que también era un bikini más fotos 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 este este cabrón me hizo el paso adelante o sea era inmenso me saca una cabeza dos cuerpos y me hace el paso el paso adelante yo no y yo decía la sucia e innecesaria táctica o sea si eres más grande que yo no me hagas eso encima que me dejas muy pequeñito este que era un solete de majo este que pesa 160 kilos ese da igual paso adelante que paso atrás otro que era majísimo manel fitness no pues aquí iré metiendo vuestras fotos seguidme putes en general genial con vosotros y desde aquí os doy las gracias por darme tanto cariño a este calvo disfuncional yo fui con mi pareja y una amiga pero hubo un momento que me separé de ellas las dejé por allí viendo una exhibición y aproveché y me fui con un grupito de suscriptores como si fuéramos ahí unos mozos a andar por el arnold a que estábamos les dije oye me echáis aquí un cable a grabar unos vídeos y básicamente lo que quería era encontrar a joan y a jorge a ver y que grabasen la reacción de ellos al verme y esto fue lo que pasó te la dejo grabando ya no toques esto ni toques nada no toco nada y vete por allí 3 pues 2 2 2 2 2 2 2 2 Bueno, 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 esto lo tengo que ilustrar porque básicamente mi presencia parecía que inquietaba al cámara de Jorge. Se percató de que estábamos grabando todo y mi presencia cerca de Jorge pues le incomodaba como si estuviera el mismísimo Satanás. Y andaba ahí pendiente de a ver qué hacíamos. Relájate, hombre. Este momento fue muy gracioso porque básicamente había cola para hacerse una foto con Jorge. Yo me acerqué a la cola para preguntarles a los mozos que si les importaba que me colase porque solo quería que reaccionase a mi presencia, que iba a ser un segundo básicamente. Lo gracioso es que eran calvetes también y me reconocieron y bueno, pues aquí están en el vídeo. Mírales, qué majos. 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 Les voy a narrar un poquito la conversación Básicamente estuvimos hablando de su viaje en Estados Unidos Y de que debían estar cansadísimos con el jet lag Porque habían llegado hace nada La verdad es que Jorge y Joan fueron unos chicos bastante simpáticos A nivel personal, ninguna queja Pero hola, si me estáis escuchando Esto no cambia nada Aprovecho que quizás me están escuchando para decir este comunicado Yo seguiré aportando la transparencia que falta La que no ponéis vosotros Y eso, dentro de poco Supongo que haré un vídeo Al respecto Quería ver la reacción de ellos al encontrarse con el castigador aquí de YouTube Fitness Y ver si en sus caras se reflejan algún tipo de aversión Y lo que he dicho antes O disimulan muy bien O es que la gente no me odia en verdad Allí hay opciones para comer Pero la última vez que estuve recuerdo que no me gustó mucho la comida Y encima era un poco caro Entonces al youtuber pobre Pues me llevé unos tuppers Chicos, paradita a comer con estas vistas En el puto suelo, ¿eh? Paguetis, nidos de espinacas Y pollo Estamos reventados De tantas horas de pie Y esta es una suscriptora Que se ha acoplado Y se ha comprado una barrita de estas ¡Qué rojo! ¡Bikinis por el mundo! ¡Pera, espera! Adoptando suscriptores o suscriptoras ¡Llamas súper majas! Sí, adopté a una piquina que iba por ahí suelta En nuestro grupito Y yo iba bien acompañado Porque iba acompañado de tres féminas Tema hate Porque mucha gente cuando le digo Eh, que voy a ir a Larno Me dicen Pico, ¿estás loco? Te van a matar Puñal en la espalda Pues no La verdad es que no Una vez más queda demostrado Que el hate es en el anonimato Que en la vida real De momento Y esperemos que continúe así No hay hate Nadie me dijo nada No hubo ningún incidente desagradable Lo cual estoy muy contento No me dijeron nada No recibí puñal en la espalda Eh, sí que es verdad Que me cruzaba a veces con gente Y me miraban Y claro Me miraban Y no me saludaban Ni venían a hablar conmigo Entonces su mirada me hacía pensar Que me conocían Y si no venían Pues bien no les caía Entonces Dos opciones Personas que se mantienen neutrales Ni te odian Ni les caes bien La pela O eran haters Pero en el mejor de los casos Fueron todos muy educados Porque no me dijeron nada Pero noté muchas miradas Me cago en la puta A priori es un sitio peligroso Para vuestro calvete Pero no pasó nada Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Os vuelvo a dar las gracias Por tanto cariño Que no me merezco Porque soy un desarmado Y no tengo corazón Mis calvetes Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis presenciar al Calvo Team Pinchad aquí Y como siempre os digo chicos Muchas gracias por verme Un saludo Un abrazo Ya está Hasta luego